Vamos ahora a disfrutar, tenemos muchas cosas hoy para compartir, estamos en vivo hasta las 6 de la tarde vamos a meternos en el cuarto de un amigo que se llama Marcos, que nos abrió las puertas de su habitación y que tiene muchas camisetas colgadas y quiere compartir su cuarto con todos nosotros, dale Hola, soy Marcos y soy de Mendoza Bueno, ahora les voy a mostrar mi habitación Acá están los juegos, este es el modelo de juegos, bueno acá están los libros que leo Estos tres son de los récords mundiales de todo el mundo, que van saliendo, por ejemplo acá en el 2007 te muestran los récords mundiales del 2007, en el 2008 los del 2008, en el 2009 los del 2009 Bueno, después estos juegos que cuando estoy aburrido jugo con mi hermano Esta guitarra era de mi tía, que fue de mi primo y bueno, fue empezando de primo en primo Suena todavía, pero no la sé tocar todavía Acá en un centro de dardos Cuando estamos aburridos jugamos, una escarapela Jugamos y tiramos acá Después remeras de los Zul, un equipo de básquet De mi primo que no me queda Después en la remera del club donde jugo yo Otro equipo de básquet Ahí, Wizard Espero que les haya gustado mi cuarto Un beso para los que miran Caja Rodante Y el programa está buenísimo Sí, nos encantó, nos encantó tu cuarto Lleno de cosas de fútbol, de básquet, de juegos, de música Porque me encantó el toque de la guitarra ahí Muy bien Marcos, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa Gracias